Tenemos un saca, y es que Raquel Boyo se ha pronunciado Bueno familia, bueno 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 familia, en otro orden de cosas Al final resulta ser, bueno ya lo estuvimos viendo anoche Que Paz Padilla ha llegado a un acuerdo con Mediaset No solamente económicos, que eso no lo han dicho en la noticia De hoy, sino además con la vuelta de Paz Padilla a Mediaset La cuestión es que, bueno el acuerdo pues no sé si en algún momento Lo sabremos al 100%, ayer hablábamos de que Paz Padilla Cuando Telecinco ofreció el acuerdo Lo primero que hicieron fue suspender el juicio El juicio tenía que haber sido hace un par de semanas Lo suspendieron diciendo que, alegando que el abogado tenía otra cita a ese mismo día A la misma hora, ¿vale? En ese tiempo lo que se les ha ocurrido hacer es un acuerdo con Paz Padilla ¿Por qué le ofrecen un acuerdo a Paz Padilla? Pues evidentemente porque sabe que van a perder Pienso si una peseta diera cada español Pero no a mí A donde tienen que dar O lea el churra Tú sí sabes Con dos cojones Beso, Paquime Mínimo a seros miembros, ¿eh? Dos mil personas aquí y no hay dos mil miembros Mínimo a seros miembros yo creo, ¿eh? Pa' que veáis que aquí se pelea por la verdad siempre O sea, yo cuando tengo que criticar a Antonio David lo critico Y cuando lo tengo que defender lo defiendo ¿Vale? Aquí hay criterio Aquí está la verdad Aquí está la verdad Aquí no se ponen titulares falsos Y peloteo falso Y yo odio a Antonio David Pero lo tengo que defender porque si no, no como Y todo lo... No, 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 no Aquí la verdad Aquí la verdad Con dos cojones, ¿vale? Para seros miembros, hombre Financiar este proyecto de la verdad Escuchame Telecinco sabe que iba a perder Fue un despido improcedente Pero vamos, sí o sí Sí o sí Fue un despido improcedente ¿Vale? Ya iban a tener titulares otra vez Dentro de un par de semanas Titulares por todos lados Que pondrían Pues Telecinco condenado Telecinco condenado Y no tenía Y toda la marea azul Recalcando Que con Paspadilla Otra vez La justicia tampoco les ha dado la razón Que también lo han hecho mal con Paspadilla ¿Por qué? Pues lo han hecho mal con Paspadilla Porque la tenían en el punto de mira Porque era la única persona crítica Con el testimonio de Rocío Carrasco ¿Cómo hay que serlo? Es ética con ese tipo de testimonio A los que la justicia no le da la razón ¿Vale? Entonces El dinero no es problema para Telecinco Esto ya lo hemos hablado muchas ocasiones A Antonio Avila han tenido que pagar Le tienen que pagar Doscientos mil pavos Y van a seguir difamándolo Hasta que no le venga la macro La macro denuncia La macro tal Y se vean ya con los temas penales Mientras que sea por lo civil Pues van a seguir Porque el dinero no es problema para ellos Dinero puede ser problema para un youtuber Para un colaborador Pero el dinero para la empresa No es problema El dinero no es problema ¿Vale? Doscientos mil Doscientos mil Toma Es un corte publicitario Ahora Con Paz Padilla ¿Qué es lo que pasa? Porque eran más pasta todavía En el sentido de que Paz Padilla No era una colaboradora Como era Antonio David Que cobraría Quince o veinte mil euros al mes Yo creo que Antonio David Cobraba unos quince mil euros al mes En Sálvame Entre diez y quince Calcule yo ¿Vale? Paz Padilla era una presentadora Tenía un contrato de Más de un millón de euros Anual Según cuenta la prensa Y Claro Paz Padilla estaba pidiendo Un poco menos de lo que era su contrato Seguramente el acuerdo Rondaría el millón de euros Telecinco no solamente No ha tenido problema En indignarle el dinero Que haya pedido Paz Padilla Que será el dinero De la insolvencia De la De la improcedencia El dinero que Del tiempo que ha tenido Que tenía que haber estado trabajando En Telecinco Sino que además Por lo visto Pues le han ofrecido Un acuerdo en el que Volvía a trabajar Para Telecinco ¿Vale? Yo no sé si a lo mejor Habrá sido Un contrato nuevo En Telecinco Y además Algo de dinero O todo el dinero Más el contrato Ha tenido que ser algo Que Paz Padilla No ha podido rechazar ¿Vale? Ha tenido que ser algo Mira Primero se aplazó el juicio ¿Vale? Jesús Manuel Ruiz Ha estado dando la noticia De primera hora ¿Vale? Jesús Manuel Ruiz Cuando informa de algo Lo hace con conocimiento De causa ¿Vale? Así que ha sido el que ha estado Dando la noticia Durante Durante todo el transcurso Primero lo aplazaron Tenía que haber sido Hace un par de semanas Lo aplazaron Y el juicio Tenía que haber sido Hoy Viernes 10 Pues al final No ha habido juicio Porque han conseguido Llegar a un acuerdo ¿Vale? ¿Por qué han llegado A un acuerdo? ¿Vale? Que aquí lo tenemos Bueno aquí tenemos La nota de prensa Que han lanzado ¿Vale? En el que Mediaset En esta nota de prensa No habla de De haber tenido Que pagar nada ¿Vale? Paz Padilla Ha estado en Crónicas Marcianas En Hola, Hola, Hola Gostales A Simple Vista La Casa Vecina Sálvame Lleva muchos años Trabajando en Mediaset Desde el 2009 Por 13 años Por 13 años Pero me hace mucha gracia Porque ellos aquí En la nota de prensa No menciona Si han tenido que Apoquinar algo Y seguramente sí A ver No es un tema Que nos incumba Si nos incumba Porque somos muy cotidia Y queremos saberlo Pero vamos Aquí han tenido que soltar Mantequita buena Aquí han tenido que soltar Mantecota gorda Mantecota gorda Han tenido que soltar aquí ¿Vale? Así que Bueno Pues nada Yo me alegro muchísimo Por Paz Padilla Si lo ha tenido que soltar Si lo ha tenido que aceptar Es porque le interesa ¿Vale? O sea Estamos hablando Estamos hablando Bueno De Estamos hablando De que Coño Quieras que no Pues si te ofreces Un buen trabajo Con un buen contrato Y aparte una buena pasta Tu problema Tampoco es personal Contra Telecinco Como por ejemplo El de Antonio David Tu padre ha dicho Un millón Si, si El millón lo ronda seguro Porque Pues mínimo los meses Que ha estado fuera Claro A ver ellos Daros cuenta Que Telecinco Sabía que perderlo Lo iba a perder Lo que estaba haciendo Suspendiendo el juicio Y demás Era Alargar la agonía ¿Vale? Por otro lado Titulares por todas partes Otra vez Otra condena más De Telecinco Otra condena más A favor De alguien Que estaba poniendo En entredicho A Rocio Carrasco Que desilusión Me he llevado con Paz ¿Por qué Ángela? Por Dios O sea Paz Padilla Ella no tiene un Es que ustedes creen Que estos son Es que eso es demasiado O sea Ustedes creen Que estos son bandos Paz Padilla No está en el bando De Antonio David Ella tiene su opinión Y está en contra De Rocio Carrasco En muchas cosas Pero eso no es Eso no es Que Ella se lo tenga Que tomar a lo personal Y vaya A anteponer Sus intereses Con defender Antonio David Flores Antonio David Flores Tiene sus más Y sus menos también Yo lo critico En muchas cosas Que a mí no me gustan ¿Me entendéis? O sea A ella le conviene O sea Económicamente Seguramente Le habrán puesto Lo más grande Yo digo Que habrá un millón De por medio Seguro Porque ya El contrato de ella Era de algo más De un millón Y se ha pedido Algo menos Si no es el millón Lo ronda Los 800.000 O por ahí Seguramente sean ¿Vale? Y aparte Coño Una Una estabilidad Otra vez En un contrato ¿Vale? Un contrato En Telecinco Coño Que a ella Lo que le gusta Es trabajar Ella ya el dinero Tendrá ya todo el dinero Que necesite Ha hecho bien Ella lo que quiere Es trabajar Que es muy joven Tener la vida Ocupada Y la mente Ocupada A mí me parece Que si la ha aceptado Es porque le conviene ¿Vale? Ella lo que ha hecho Ha sido ganarlo ¿Vale? Lo que ha hecho Ha sido ganarlo Manuela Muchísimas gracias Corazón